Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Luis Fernando Treviño Aguirre. Soy especialista con maestría en ortodoncia. Soy el conductor o el realizador de este programa Odontología para Todos. El día de hoy vamos a ver un programa que es muy interesante del interés común de la mayoría de todas las personas, incluso, pues sobre todo, de los adolescentes que están próximos a erupcionar o a tener sus muelas del juicio. ¿Por qué se les llama muelas del juicio? Bueno, las muelas del juicio se les dice muy comúnmente, por ejemplo, en países como México, donde estas muelas, su cronología de erupción o el tiempo en que comienzan a querer emerger o a querer erupcionar, pues es aproximadamente en el tiempo en que nosotros empezamos a tener juicio, es decir, a los 18 años, que se supone que ya tenemos una madurez intelectual, una madurez cognitiva. También que en algunos países de Centroamérica, principalmente, se les llaman también muelas cordales, que quiere decir de cordura, de tener esta cordura que también se da en etapas de la madurez. Normalmente, el nombre común es terceros molares. Ya sean los terceros molares superiores o los terceros molares inferiores, son los dientes que presentan mayor ausencia congénita. Ya hemos tenido aquí infinidad de programas donde hemos hablado de cuál es la anomalía que se presenta con mayor frecuencia en los seres humanos, la anomalía del desarrollo dental. Y esta anomalía más común es la genesia, es decir, que haya una ausencia de alguno de los dientes y muy en particular, en América Latina, generalmente, se dan las ausencias en una proporción de 10 a 20% de la población, es decir, es muy común y las ausencias o agenesias de ciertos dientes es la más común de todas las anomalías. Y de los cuatro terceros molares que deben de erupcionar de forma normal o de forma común, a veces falta uno de los cuatro o llegan a faltar dos, tres o incluso los cuatro terceros molares en una persona. Pero, ¿cómo lo vamos a saber? Bueno, estos terceros molares, pues se detectan a veces desde los ocho o nueve años de edad o etapas iniciales mediante una radiografía panorámica en la que nosotros podemos ver si el paciente va a tener terceros molares porque se empiezan a formar precisamente, pues digamos, a los nueve años de edad, aunque erupcionen a los 18 años aproximadamente. Y les pregunto a ustedes, ¿quién creen que es del personal de la salud el que más hace la indicación pues la indicación para extraer estos terceros molares o muelas del juicio es el odontólogo general, algún médico, el especialista en ortodoncia o el especialista en periodoncia. También quiero preguntarles, ¿cuáles creen ustedes que sea la causa más común o más frecuente para hacer estas extracciones de los terceros molares? ¿Es por infección, por dolor o de manera preventiva que también nosotros le llamamos una medida profiláctica antes de que se presente el problema? Entonces durante este programa les voy a comentar a qué se debe, cuándo, cómo, por qué y quiénes somos los especialistas que más hacemos este diagnóstico para indicar la extracción de los terceros molares. Y miren, dentro de las indicaciones para hacer extracciones de terceros molares tenemos estas que son medidas profilácticas preventivas que también son medidas que se toman antes de que se hagan erupción es decir, generalmente cuando se toman de manera preventiva es antes de que se llegue a presentar un problema o todavía no existe el problema pero se detecta o se intercepta a tiempo y generalmente las extracciones de los terceros molares pues cuando se hacen de manera preventiva o profiláctica es a través de cirugía, es decir, antes de que hagan erupción para interrumpir precisamente este proceso de erupción impidiendo así procesos que puedan llegar a dañar los dientes vecinos o puedan causar algún problema. Otra causa común es la infección ya sea aguda o crónica la aguda es una infección muy molesta, muy incómoda que surge de repente que tiene poco tiempo de evolución y la crónica es una infección que ya tiene más tiempo de evolución y que está obviamente ahí rodeando circunscribiendo el tercer molar o en el área del tercer molar o pues también por algún traumatismo esto puede llevar a dientes que duelen o a terceros molares que causan algún dolor no nada más por infección también a veces porque están pues impulsando el diente vecino o están incomodando al diente vecino es una zona donde hay un conflicto por falta de espacio y entonces puede llegar a causar dolor estas tres son las más comunes de las indicaciones existen otras como caries profunda cuando un tercer molar tiene una caries profunda generalmente los odontólogos no nos gusta arreglar este tercer molar porque el paciente tiene que abrir mucho la boca y si tiene todos los demás dientes no hace falta tener o conservar este tercer molar donde el paciente pues se le va a molestar para poderle hacer algún tratamiento de endodoncia por ejemplo el número de conductos es muy variable y existe muchísima complicación en cuanto a este tipo de erupción del tercer molar cuando está compitiendo por espacio y está empujando los dientes vecinos este paciente se le va a colocar un implante o dos implantes si se fijan en la flecha roja tenemos el tercer molar el tercer molar está retenido está en medio de hueso no ha erupcionado a pesar de que el paciente tiene 50 años de edad y dijimos que debió de haber erupcionado ese tercer molar a los 18 o a 25 existe un debate ahí porque muchas personas dicen que es entre los 17 o 18 25 o 28 sin embargo bueno pues el tiempo de erupción ya pasó prácticamente y a esta paciente se les recomendó mantener su tercer molar porque no lo podían retirar el doctor que consultó no le quiso quitar el tercer molar sin embargo si ustedes ven la radiografía de abajo a su mano izquierda pueden ver ahí la radiografía donde se ve el tercer molar ahí se ve también un segundo molar que se les realizó una endodoncia se fracturó y bueno pues hay que retirar ese segundo molar y también el primer molar donde tiene ya una corona, una restauración pero tiene un daño en la furca que le está causando problemas entonces prácticamente el paciente eligió pues retirarse lo que es el primer molar el segundo molar y obviamente el tercer molar que está retenido para poderse restaurar mediante implantes esta zona entonces se restaura el primer molar se restaura el segundo molar y evidentemente el tercer molar no se va a restaurar esto está una indicación para poder quitar este tercer molar ya que estorba para la colocación de los implantes cuando se colocaron los implantes pues bueno quedaron un poco angulados tuvimos que colocar coronas que en este caso fueron cementadas sobre lo que son los pilares que van pues digamos atornillados a lo que es los implantes la flecha verde son prácticamente otro tercer molar pero ahí no está indicado la extracción ya que el tercer molar está cumpliendo la función de un segundo molar lo está sustituyendo y el segundo molar se movió hacia el lugar del primero y está sustituyendo la posición del primer molar inferior del lado derecho del paciente y que está bueno pues prácticamente en el lado del lado izquierdo del paciente y está en el lado derecho de la pantalla ¿verdad? ustedes pues a lo mejor lo pueden ver como primero y segundo molar pero en realidad esos dientes se desplazaron se recorrieron hacia adelante hacia la línea media y es por eso que ahí donde está la flecha verde ese es un tercer molar que no está indicado para su extracción ya que está cumpliendo una función muy importante estas son otras de las indicaciones como por ejemplo cuando el diente está empujando y causa daños o reabsorción al diente contiguo prácticamente al segundo molar también se recomienda cuando al paciente se le va a hacer alguna cirugía ortognática es decir de maxila o mandíbula hay un debate entre si se debe de hacer seis meses o un año antes ¿por qué? porque esto evita que vaya a haber una línea de fractura cuando se vayan a hacer los cortes para poder acomodar a una correcta posición los huesos por ejemplo en la mandíbula si está el tercer molar y ahí está donde vamos a realizar el corte entonces al momento de que se vaya a continuar esta línea de fractura deja una parte muy débil y puede llegar a esta línea pues a producir una fractura que llegue al ángulo goñal al ángulo de la mandíbula y bueno pues también cuando está en medio de una línea de fractura que nos dificulte el tratamiento que está muy relacionado con lo que yo les comentaba cuando se va a hacer una cirugía ortognática hay quienes les gusta hacer al momento de la cirugía ortognática la misma al mismo tiempo las cirugías pero bueno eso es debatible generalmente es más recomendable hacerlo antes unos seis meses por lo menos para tener un hueso que nos permita trabajar a gusto para poder hacer la cirugía ortognática y bueno estamos platicando de las indicaciones y contraindicaciones para extraer terceros molares o muelas del juicio en realidad es un tema que preocupa a muchos adolescentes por el miedo que genera también a los papás ¿por qué? porque se genera un estrés en casa donde pues prácticamente nosotros y aquí bueno pues voy a dar respuesta a la primera pregunta nosotros los ortodoncistas somos los especialistas que mandamos o indicamos más las extracciones o cirugías de terceros molares ¿por qué? porque la mayoría de nuestros pacientes los supervisamos y sobre todo antes de comenzarles el tratamiento estamos obligados a tomarles por lo menos algunas radiografías panorámicas y tomarles alguna radiografía lateral de cráneo hacer una serie de estudios donde pues obviamente nosotros tenemos que hacer un diagnóstico general no nada más enfocado a una radiografía pequeña que a veces nosotros como odontólogos estamos acostumbrados con mayor frecuencia a basar nuestros diagnósticos en una radiografía pequeña pero al nosotros tratar de forma generalizada a nuestros pacientes pues como ortodoncistas somos los que más diagnosticamos e indicamos en qué momento se debe de hacer la cirugía o la extracción si debe de ser una extracción convencional o debe de hacer una cirugía si debe de hacerse por prevención o profiláctica y también en qué momento eso es muy importante porque generalmente esto va asociado con el crecimiento y desarrollo y también con tratamientos que van de la mano pues no con la extracción pero si van de la mano con el deseo del paciente pues para hacerse un tratamiento de ortodoncia ¿verdad? entonces vamos a continuar con donde estábamos y bueno hay muelas que al momento de erupcionar se generan contactos prematuros y en pacientes que tienen una mala oclusión estos contactos prematuros pueden dañar la articulación temporomandibular pueden generar incluso dificultad para poder cerrar mordidas abiertas es decir los dientes de arriba están separados y la lengua se encuentra entre medio de los dientes de arriba y los dientes de abajo no hay un sellado y el sellado lo hace a través de la lengua entonces son pacientes que están más que indicado las extracciones también para utilizarlos en autotrasplantes y colocarlos en el lugar de los primeros molares es muy complicado a veces hacer la indicación para un autotrasplante tiene que haber ciertos pues condiciones por ejemplo no debe de estar cerrado el lápice no debe de haber terminado de formarse el tercer molar tiene que estar abierto este tercer molar para que al momento en que se trasplante de un sitio a otro pues el diente continúe su formación incluso cierre el lápice y permanezca vital hay estudios que dicen que si se hace bajo ciertas condiciones como las que mencioné el índice de éxito es de aproximadamente el 94% entonces pero tiene que estar muy indicado y debe de ser hecho de una forma pues muy controlada y por un especialista que sepa hacer este tipo de autotrasplantes pues no es un procedimiento muy común vamos a ver la siguiente fotografía por favor miren Friedman estimó que en el año 2007 porque hizo un estudio que de 10 millones de extracciones de cirugías también de los terceros molares ya sea en Estados Unidos del 70 al 80% son extracciones preventivas o profilácticas es decir estas las hacemos los ortodoncistas para poder impedir que vayan a generar pues empujar dientes a generar una infección en el diente continuo una reabsorción un daño y entonces esto va basado en la posición o el patrón de erupción que es el patrón de erupción el camino que deben de seguir para erupcionar es decir las muelas de abajo tienen que erupcionar hacia arriba y las muelas de arriba tienen que erupcionar hacia abajo otra indicación que no está aquí en estas tablas es por ejemplo cuando hay el tercer molar superior por ejemplo y no hay el tercer molar inferior donde haga contacto por antagonismo de tal manera que cuando erupcione el tercer molar no va a tener la función masticatoria para la que están hechas las muelas la de moler por eso se llaman muelas muelen el alimento entonces si la muela está arriba y no hay abajo con la contraparte que nosotros le llamamos antagonista esta muela tiende a sobre erupcionar a seguir saliendo saliendo y es un conflicto que va a generar también un problema en la oclusión un problema en la articulación incluso hasta un daño a un futuro entonces que caso tiene conservar una muela que no tiene una función y además de que es muy difícil poder cepillar en estas áreas ya que se considera el rincón de la boca y si hay personas que incluso no tienen los terceros molares imagínense para que conservar un tercer molar que no tiene una función en boca cuando se debe de hacer las extracciones antes cuando durante el tratamiento de ortodoncia y cuando después bueno está indicado en pacientes cuando sabemos por ejemplo en este adolescente de 14 años de edad que el tercer molar está impidiendo o empujando al segundo molar o está digamos limitando el espacio para que erupcione ese segundo molar cuya cronología de erupción es que erupcione normalmente a más tardar a los 12 años de edad si el paciente tiene 14 años de edad y no han salido estos segundos molares es porque ya está atrasada esa erupción y porque está atrasada porque no tiene el espacio suficiente está atorada esos molares inferiores están enganchados en lo que es las caras pues distales de los primeros molares y no van a erupcionar si no es con ayuda o van a lastimar los primeros molares también entonces de manera preventiva y profiláctica aunque el paciente no tenga la edad se manda a hacer las germenectomías que así se llama este procedimiento que consiste en una cirugía donde se van a extraer antes del tiempo normal de erupción estos terceros molares esto cuando se hace pues generalmente los ortodoncistas lo hacemos antes de comenzar un tratamiento de ortodoncia quiero expresar cuando se hace durante el tratamiento de ortodoncia las flechas rojas indican que se tienen que extraer estos dientes es decir están indicadas para quitarse y la verde son terceros molares que se deben de conservar en este caso porque se decidió conservar ese tercer molar porque el primer molar está dañado tiene una endodoncia que ya no tiene éxito entonces ese primer molar superior del paciente ahí está indicado con una cruz con una X se va a extraer para evitar tener ahí un foco infeccioso esa endodoncia ya no procede entonces se perdió prácticamente ese diente con la cruz al momento en que nosotros quitamos ese diente pretendemos desplazar el segundo molar para que ocupe el lugar del diente y no vaya a quedar un espacio o un hueco y ese tercer molar que está ahí pues pasarlo al lugar del segundo molar entonces de ese lado no se va a extraer el tercer molar y de los otros lados se pueden extraer durante el tratamiento ya que no urge o sea no va a causar un daño próximo y entonces es ahí donde algunos colegas dicen es que le debieron de haber quitado los terceros molares antes no la decisión de cuando se deben de hacer las extracciones va de acuerdo al daño y en que pueden causar y cuando no hay prisa no hay necesidad de quitarlos antes del tratamiento de ortodoncia ¿verdad? entonces quien toma la decisión generalmente en cuanto a si se quitan antes, durante o después es obviamente el especialista en ortodoncia esta fotografía es de un paciente de 16 años donde obviamente se le van a tener que hacer las extracciones de los cuatro terceros molares sin embargo se decide que por la necesidad para que no vaya a causar daño se deben de quitar antes los de abajo y ya vamos a dejar para después el del tratamiento ya que no corre prisa a que vayan a erupcionar por sí solos y eso en lugar de ser cirugía los terceros molares superiores quitarlos de una manera más natural más fisiológica menos invasiva que no sea mediante cirugía es por eso que se mandan extraer los terceros inferiores y los superiores se dejan para después del tratamiento entonces sí se van a extraer pero eso es después del tratamiento vamos a ver la siguiente fotografía dentro de las contraindicaciones que son muy muy pocas en general son las de como ya mencioné este caso que bueno pues ya les expliqué que se quitan los terceros molares inferiores que no tienen utilidad que vienen mal y del lado donde perdimos tenemos el primer molar superior por esa endodoncia que ya no procede entonces lo vamos a desplazar aquí están viendo como ya se retiraron las dos de abajo que eran urgentes era imperioso quitar los terceros molares antes del tratamiento y aquí están viendo el durante del tratamiento donde el paciente trae brackets todavía y tiene los terceros molares superiores uno el tercer molar superior que está marcado con rojo se va a quitar al final del tratamiento de ortodoncia y el que está indicado con verde no se va a quitar nunca el chiste o el objetivo es que ese tercer molar halla tomado el lugar del segundo y cumple la función masticatoria con el segundo molar inferior para poder pues demoler moler la comidas entonces bueno vamos a ver otra contraindicación otra de las pocas contraindicaciones y es en terceros molares donde obviamente no hay dolor donde obviamente no hay infección no está causando un problema y tampoco lo va a causar porque está en una posición tan alejada de los demás dientes que no va a empujar o no va a deteriorar los dientes vecinos los dientes contiguos o molares contiguos está en medio de hueso y es incluso un poco arriesgado o es más arriesgado quitarlo ahí donde a lo mejor lo podemos dejar digamoslo como dormido ahí y siempre y cuando lo estemos monitoreando mediante radiografías cada determinado tiempo por decir algo cada año pedirle al paciente que acude a consulta para que no vaya a generar una patología alrededor ya que cuando los pacientes tienen terceros molares con patologías como quistes tumores asociados a los gérmenes de los terceros molares ahí sí está indicado la extracción pues bueno este fue un tema muy interesante muy importante muy común en la consulta y bueno yo los quiero invitar a que se suscriban a mi canal clínica de ortodoncia avanzada en youtube ya que nos sigan también viendo aquí en TVUG nos vemos la próxima semana que nos vemos la próxima semana